En vista que por fiestas de Semana Santa aumenta la demanda de consumo de productos marinos, pescados y mariscos, el Área de Bromatología de la Municipalidad Provincial de Huancayo realizó un operativo preventivo a las diversas distribuidoras de estos alimentos en nuestra ciudad. Así, se intervino a los locales ubicados a lo largo del Girón Piura Nueva, donde se detectó algunos problemas en la salubridad y disposición de los pescados, que en muchos casos se encontraban en bandejas sucias y congeladoras oxidadas. El responsable de esta área, Jesús Vila Retamoso, recomendó a la ciudadanía reconocer los pescados que están en buen estado, los cuales se caracterizan por presentar brillo y tienen agallas de color rojo intenso. En este operativo se impuso una multa del 20% de una unidad impositiva tributaria, que equivale a 790 soles a la distribuidora Willys del Girón Piura Nueva número 303, donde se encontró diversos aparatos de dispendio de pescados oxidados, además de utensilios oxidados. Luego, el operativo se dirigió hasta el mercado Exmaltería Lima, en la distribuidora Tío Toti, del Girón Huancas número 1007, donde se encontraron pescados en mal estado, que se encontraban dentro de una congeladora, generando contaminación cruzada con los demás productos marinos, por lo que se procedió al retiro de estos productos. Por esta mala disposición de alimentos, el área de bromatología multó con el 15% de una UIT a la propietaria de este negocio, Sheila Fukasaki Espejo. Además, se exhortó a mejorar sus ambientes para evitar futuras sanciones y la posible clausura de su establecimiento. Los espacios aquí, ubicados en esta calle, no tienen las condiciones realmente para el expendio de pescados y mariscos, pero se les está dando algunas anotaciones, se les está indicando de cómo deben de mejorar. En el caso de mariscos, también hay que considerar que debe de tener un olor a mar. Estos son aspectos que todas las personas que vengan a comprar, por tema de Semana Santa, para no llevarse sorpresas. Los operativos del área de bromatología de Huancayo se intensificarán durante todos los días de Semana Santa para salvaguardar la salud de nuestra ciudad.